Crearemos, como lo hicimos ya en Mexicali con el programa Fuerza Rosa, en Baja California tendremos al Escuadrón Violeta. Con Escuadrón Violeta será el primer programa de esta naturaleza, de seguridad, de justicia, de prevención, de erradicación de la violencia hacia las mujeres. Crearemos este programa para brindarles esa seguridad y esa tranquilidad a nuestras mujeres bajacalifornianas de que no están solas, porque al violentar a una mujer se violenta la familia completa, se violenta la sociedad completa. Trabajaremos también en la inversión de mayores espacios deportivos, comunitarios, culturales.